¡Ahí! Vale, ya está. Sí, pero es que se ha cortado. Le he dado dos veces. ¡Ánimo! Gracias. Una monjita va y le dice al padre. Padre, he pecado. Dice, me ha violado un negro en lo oscuro. Dice el padre, eso no es pecado. Dice la monjita, no. Dice, no, no. Eso es puntería, eso es puntería.